Bueno, muchas cosas de que hablar con el Ministro de Trabajo, el señor Fredio Tarola. Primero, la huelga de salud. Usted ya tiene que hacer algo también. Usted es el Ministro de Trabajo. No es de salud, es la huelga del Ministerio de Salud. Perdón, la huelga de salud. Porque salud pertenece a mi despacho. Ya sé, pero ¿qué hacemos con esa huelga? No, son trabajadores también. Ojo, tampoco se puede lavar las manos. Le cuento algo, yo soy amigo personal desde mucho tiempo atrás del decano del Colegio Médico y del Presidente de la Federación Médica. Amigo de reuniones, mucho antes de que incluso asuman los cargos. Pero ahí se ha llegado a un punto muerto innecesario. Sí, yo con ellos me he reunido hoy día, a pesar que no es mi ministerio. Ya. Tratando de... Tender puentes. Tender puentes. Creo que el gobierno ha dado bastante. Es cierto que las perspectivas de un profesional médico son mayores, pero hagámoslo ya a pocos. Hagámoslo ya a pocos, porque hay un tema que, por ejemplo, no les gusta a ellos. El control de la calidad del servicio. Le decimos, yo te doy los bonos, no si atiendes a cuatro pacientes por hora, sino si atiendes a diez, que es el estándar que debe atenderse. Y no quieren. Entonces, creo que eso han entendido, han visto que el control de la calidad es bueno para todos. Y bueno, pues yo tengo fe en que eso se solucione pronto. Hay que pensar que tampoco irresponsablemente no se puede aumentar mucho, ¿no? Tenemos que cuidar la caja, porque... Pero ellos dicen cómo se aumentaron ustedes el doble. No, yo no era ministro, pero... Yo no era ministro. Pero en cuanto a las... En cuanto a la... Qué bien sale de la... En cuanto a la magnitud, para las arcas nacionales, unos cuantos ministros frente a la cantidad de médicos no es lo mismo, ¿no? Lamentablemente, es más, hay profesionales dentro del Estado que ganan más que los ministros, y eso está bien. Y con eso estamos intentando captar profesionales de primer nivel. Y hablando de magnitud y de problemas que no terminan de solucionarse en el terreno del trabajo, ¿qué va a hacer ustedes con estas mafias que también tienen a matones, a extorsionadores, a chantajistas en el terreno inmobiliario, en construcción civil? Y de ahí salen los sicarios. Sí, claro. De ahí salieron los sicarios que han dado soporte a muchos presidentes regionales, a muchos alcaldes. ¿Qué va a hacer usted como ministro de Trabajo? A ver, ¿cómo surgen las mafias? Y muy brevemente. Se quiso debilitar a la CGTP. La CGTP muy vinculada, controlaba a la Federación de Construcción Civil, con una formación ideológica comunista muy férrea, pero al final eran gente honesta y que buscaba la reivindicación de los trabajadores. Y para debilitarlo, lo que se hizo es ampliar la inscripción de sindicatos. Y abrieron la caja de Pandora, porque un sindicato inscrito goza de los mismos derechos que tiene toda persona jurídica del Perú. Administrativamente no puede ser disuelto. Y peor en el caso de los sindicatos porque hay convenios con la OIT. Acabamos de emitir el Decreto Supremo 07, hace dos sábados, mediante el cual estamos no forzando la ley, pero estamos tomando medidas como Estado. ¿Qué medidas? No podemos seguir protegiendo esos sindicatos. Si encontramos algún vínculo de los sindicatos con la mafia, administrativamente el Ministerio de Trabajo suspende al sindicato. ¿Y lo denuncia? Y en el plazo de 10 días de ese reglamento, denuncia al Poder Judicial para la nulidad del sindicato, pero planteando la medida precautelatoria. Mientras dure el proceso, la suspensión se mantenga. Creamos en ese mismo decreto tres registros importantes. El de sindicalistas, el de afiliados, perdón, a efecto de verificar y ver que no entren delincuentes. El de sindicatos para comenzar a chequearlos y el de obras. ¿Eso qué quiere decir? Que teniendo las obras que se van a realizar, pongo inmediatamente a disposición del Ministerio del Interior esas obras para que hagan labor de inteligencia. Creo que eso es bueno. Bueno, eso es una buena... Y hoy día he emitido el protocolo de implementación del proceso judicial de demanda porque vamos a actuar con firmeza. Yo sé que van a comenzar las amenazas, pero no les tenemos miedo. Eso le iba a decir. Imagino que lo van a empezar a bombardear y a amenazar, pero en eso tenemos que estar todos unidos. No podemos permitir que el sicariato triunfe. Yo me he reunido con Mario Guamán. Ajá. Casi dos, tres o cuatro horas hemos llegado a algunos acuerdos con una discrepancia sobre este dispositivo que emití y también con Capeco. Y en este tema todos los peruanos estamos unidos. Los empresarios, los trabajadores y el Estado. Qué bueno. Y vamos a ser firmes acá, no hay bachatras, pero también pedimos que un Poder Judicial actúe con la misma firmeza. Porque imagínese usted, con las pruebas del caso, nosotros pedimos la disolución, no quisiésemos ser desairados por el Poder Judicial. Y hablando del Poder Judicial y del Ministerio Público, Ramos Heredia se enojó con usted. Dijo que prácticamente había interferencia de poderes, que lo quería llevar al túnel del silencio. ¿Usted cree que Ramos Heredia debe seguir siendo fiscal de la Nación después de todo lo que ha sucedido con la centralita y de todas las acusaciones de los fiscales? Yo soy ministro de Estado, es un poder distinto. El tema ahí está en el Consejo de la Magistratura y dejémoslo ahí. ¿Pero en el Consejo se están cosiendo unas cosas? ¿Usted se ha enterado, ministro? Ellos rendirán cuentas al pueblo. Dejémoslo ahí. Pero si de usted dependiera, si usted fuera consejero, si usted fuera presidente, dicen que Vladimir Paz de la Barra está jugando en pared con Ramos Heredia. No, no queremos... ¿Pero usted lo dejaría o lo suspendería? Diría, Ramos Heredia, tú no puedes ser fiscal de la Nación. No queremos polinizar el tema. Yo no voy a cometer los exabrutos con los que él me atacó. Y mejor dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí y que siga su... Y oportunamente veremos lo que se hace con el pronunciamiento del Consejo de la Magistratura. Y ahí, ahí, pero parece que todos se van a inhibir. ¿Y qué va a pasar si todos inhiben? Vladimir Paz de la Barra dice que se va a inhibir porque su estudio, el estudio de su familia, bueno, en fin, el que le heredó a su hijo, defendió a Álvarez. Quieren inhibir a Gonzalo García Núñez, porque ahora Ramos Heredia... Bueno, Vladimir Paz de la Barra le ha reabierto... Es un buen consejero, Gonzalo García. Es un buen consejero, claro, y está luchando contra Ramos Heredia. Soto Ballena, perdón, también dice que... Todos se van a inhibir. ¿Qué es esto? Lo que pasa es que soy ministro de un poder y dejemos... No, pero usted es un hombre que defiende a su tierra, que ha defendido a los fiscales, ha defendido a Checa. Olvídese de que, por un segundo, de que es ministro. Si de usted dependiera, Ramos Heredia... No, yo no tengo el expediente. Dejémoslo ahí, porque definitivamente... No tengo el expediente. Está bien. Lo peor que se hace es que se politice el tema. Está bien. Y yo sé de paso, ministro, hoy día hay un pronunciamiento de los presidentes de la Junta de Fiscales Superiores a nivel nacional apoyando, pues, a Ramos Heredia. La pregunta de Rigores, ¿cuántos de ellos estarán pagando favores? Esa es una pregunta que dejamos en el aire. ¿Y cuántos estarán siendo obligados? Pero también no va a comentar. La última noticia, la última pregunta, porque tengo que darle la bienvenida al señor Valdivieso. Hay un tremendo lío con las AFPs y eso le compete. ¿Cuándo finalmente el presidente va a decir que ya, que está bien, que los independientes se olvidan de todo y que les van a devolver lo que aportaron? ¿Y cuándo el Ministerio de Trabajo va a poner cartas en el asunto sobre los fondos de las AFPs? No, mientras ese trámite esté en presidencia, nosotros no podemos intervenir. Hay que esperar que el presidente tome la decisión y en base a la decisión tomada nosotros veremos las medidas. ¿Pero por qué no la toma? ¿Está secuestrado por las AFPs? No, de ninguna manera. Hay un plazo constitucional, está actuando con mucho tino y tenga plena certeza que lo va a hacer. ¿Y cuál es el plazo? Son 15 días, ¿no? Pero ya pasaron, ¿no? No, todavía. ¿Todavía? ¿O hábitat está presionado? A ver, si es que el presidente no se pronunciase constitucionalmente, el presidente del Congreso lo promulga. Son tres posibilidades. Una, que se observe y el Congreso podría insistir o allanarse a la observación. Ya. Para insistir requiere mayoría calificada. Dos, que el presidente la promulgue y tres, que no diga nada. ¿Y el presidente del Congreso? Está obligado a promulgar. ¿Ese va a ser el camino? Ah, no sé, esa es la decisión del presidente. Ah, pero si lo ha soltado, si lo ha soltado Taroles por algo. No, no, de ninguna manera. Es raro que hoy antes se esté demorando. De ninguna manera. ¿O las AFP lo están presionando, le están...? No, no creo. El presidente del Congreso tiene los pantalones suficientes para no hacer presión a por nadie. ¿Tiene pantalones bien puestos como para decirle a las AFP? Es un momentito. Yo creo que sí. ¿Aquí mando yo? Tenga plena certeza que va a actuar él sin presión de nadie. Usted como ministro de Trabajo, ¿va a revisar el tema, la discusión que hay en la sociedad civil sobre los aportes a las AFP? ¿Sobre los fondos de pensiones? No, ese es un tema que tiene que definirse todavía en el Congreso y en la presidencia. ¿Usted aporta a la AFP o a una ONP? Sí, yo aporto a la AFP. Ah, ¿desde que empezó? Y estoy en un fondo de riesgo todavía. Está en un fondo de riesgo. O sea, él ha sido sabio. ¿Y usted está seguro que le van a devolver su fondo? Yo creo que sí. ¿Cree? ¿No está seguro? No, yo estoy seguro porque el barco legal en el caso nuestro es clarísimo. Oh. Siempre y cuando la inversión nos acase, ¿no? Porque los fondos de riesgo... Bueno, claro, es un fondo de riesgo. Valdivieso nos va a explicar todo. Ministro Otarola, yo le tengo que agradecer mucho y además públicamente le digo que qué bien que no haya cambiado. Usted sigue siendo el mismo, aunque yo sé que a veces los periodistas le damos jaquecas y migrañas por nuestras opiniones. Le agradezco mucho por su tolerancia democrática y por aceptar todavía entrevistas. Es mil veces mejor tener periodistas incisivos que tenerlos maniatados, ¿no? Esa es la democracia. Muchas gracias, señor Otarola. No se levante, por favor, vamos a ir a la pausa. Me emociona verlo. Uy, se ha emocionado. Le va a preguntar. Yo soy hincha de la alianza, me acuerdo del mago Valdivieso. Ah, el mago... Uy, mi ignorancia. El mago Valdivieso era un... Un gran arquero, uno de los mejores que ha tenido el Perú. Un gran arquero. Ah, ya. Yo era hincha del loco Quiroga porque vi, pues, el... No, Valdivieso era de otra... Era de otro lote. De otra galaxia. Ah, ya de otra galaxia. Bueno, ah, ya ha venido con su corbata azul el señor Valdivieso, hinchas de la alianza. Muy bien, gracias, señor Otarola. Ha sido nuestro ministro de Trabajo. Una excelente noticia para el rubro de la construcción. Creo que hay que poner, como él dice, mano firme con estos mafias de extorsionadores y de sicarios que están trabajando, entre comillas, por todo el Perú. Me voy a la pausa y regreso con el señor Valdivieso, el presidente de las AFP. Se ha venido a responderle a Vitocho. Está dispuesto a contarnos cuánto gana. Ya regresamos.